Ricardo Ariel García Vera, al mando de una camioneta de la marca Toyota, con matrícula HDO 188, habría protagonizado un accidente de tránsito este domingo último en pleno centro de Encarnación. Anoche, este domingo 21 horas aproximadamente, sobre la avenida Gaspar Rodríguez, Francia, entre las calles Villarrique, 25 de mayo, donde una camioneta Toyota Hilux, que iba remolcando un bote de gran porte, se desprendió el tiratray y fue a dar sobre la vereda, al costado este, envistiendo por una columna de hormigón armado, propiedad de la Andes, que fue derribado y que luego el bote quedó sobre la vereda, autocolizando totalmente el tránsito vehicular. Posteriormente solicitamos la presencia de la gente de la Andes para que pueda hacer alguna verificación en el lugar, por el hecho de que también quedaron sin energía eléctrica, la vivienda, enfrente donde ocurrió el hecho de otra vivienda más. Se hizo todos los procedimientos de rigor y se prosiguen los trámites sobre este hecho. Según el conductor de la camioneta, Ricardo Ariel García Vera, manifiesta que en un momento dado, al cruzar la calle Villarrica, se desprende el bote y sale de control, yendo a ingresar sobre la vereda y produciéndose de esta manera el percance. ¿Otras víctimas no hubo que lamentar, por decir así? Gracias a Dios no hubo ninguna víctima que lamentar, no hubo lesión corporal de por medio, ninguno de los que estaban en la zona, ni siquiera el conductor de la camioneta, gracias a Dios no hubo nada de eso, así que solamente daños materiales, queda reponer la columna propiedad de la Andes. El hecho habría acontecido cerca de las 21 horas de este domingo.